Gente, estamos ya aquí, un día más, una vez más. Chavales. Qué raro que estemos tú y yo solos aquí, ¿eh? Como si fuese la primera vez. ¿Qué pasa? Es raro que Rodin no haya llegado el primero, ¿eh? Matt, ponte el filtro de la MILF. ¿El filtro de la MILF? Eh, eh, buen ardo. Detonable, detonable. Hola, sigo tarde, me da igual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Eh, cállate la puta boca. ¿Lo podemos echar? Rodin González de la Cruz Arial Tetafóbico se le acusa por acoso en convenciones de la República. Si lo llegan a ver... O sea, tú imagínate la reacción de Rodin al ver una rim por el evento. Yo me lo imagino diciendo... ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Sácate una foto conmigo! ¡Rápido! Y los comentarios. Hoy se come. Rodin, por favor, déjala volver con su familia. Solo es una cosplayer, no la rim real. Hazla vibrar, macho alfa. Tío, de verdad. De verdad. Rodin, ya te deposité el dinero. Por favor, devuélveme mi primita de 16 años que lleva secuestrado un mes por dos. Están muy preocupados. Y deja de exponerla con un cúspide de rim en lugares públicos. De seguir así las cosas que se podrán peor. Último aviso. Que encima tiene novio. Que encima tiene novio. ¡Bro, que no he hecho nada! Le he pedido una foto y ya está. Rodin, tío, eso no se hace. Eh, tío, por lo menos que no tenga novio. Ahora me pueden insultar sin tener que escribir. Es impresionante. Hagan pose de captura. Hagan pose de captura. Ya no se han hecho captura. Y le he dicho, ¿ves, hija de puta? Dime ahora que no estoy buena. Dime ahora que no estoy buena. Puta. ¿Pero con cuál de todas? La del sábado, la del domingo, el miércoles… La del domingo en este caso fue la misma. ¿En este caso? No sé, no sé, no, no, no. Reto públicamente a que hagáis un fanfic de esto. Un ship. Un ship. ¿Un fanfic? Yuri? Un fanfic. No. De Matillo. Darkrai, ¿por qué ahora eres un sapo? ¿Por qué dicen que eres un sapo? Había... El emote del sapo. Pues también lo spameaban cuando llamaban a alguien güeyón. Como soy el más weón de todos, ahora soy el rey de los sapos weones o algo así. Pero probablemente sea por gordo y feo. Bueno, chicos, pues os parece que estoy sin webcam, porque las opciones que veo dicen reinicia el router, apaga la wifi, destruye tu casa. Bueno, yo creo que estás bien así como estás hoy. Sí, no, me representa. Yo. Pero Darko se me hace muy, 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 muy raro. ¿Qué coño es eso? Se le ha caído. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh, soy un mono! Pues yo soy una flor, no sé qué es peor. ¡Vamos, vamos, vamos! No, no me da tiempo. Bueno, da igual, así se queda. ¿No querías hacer una silla? ¡No puede ser! No, es increíble. Es increíble esto. Por darle detalles, por darle detalles. Va, vamos allá. Matt montando a caballo. Hijo de puta. Pero, pero... Tengo que recogerlo a mí, tío. Eso es lo que me ha llegado a mí. ¡Lo está montando! Eso es lo que me ha llegado a mí. No me dio tiempo a terminarlo. ¿Qué cojones? La camiseta argentina. Ronald Tavu. Darko, Darko y Sapo. Jocaje. Te ha quedado muy bien. Te ha quedado joyo, tío. Te ha quedado joyo. ¿Ves? Reputa, esto es difícilísimo, cabrón. Y la hice yo. ¡Hostia! Pero está súper bien, cabrón. Loco, no, no. Esto es... ¿Qué es eso, Matt? ¿Qué es eso, Matt? ¿Qué es eso, Matt? Matt, ¿qué es eso, tío? ¿Qué? 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 Dios mío. Mirad lo que me ha llegado a mí. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Darko? Flipando. ¿Cómo? Creía que se había pasado de racista, pero lo hizo Roddy. Here we go, here we go. Go. Wow. Let me say go. El primer dibujo, en plan, la primera partida ha sido el arco del arco y ahora es el del de Trolli, ¿sabes? Trolli. Ok, vale. ¿Me explico? Ok. Sin drama. Este es el que no me ha dado tiempo. Eres un gilipollas. Bailando contra Salunda. No. Y mira, mira aquí inocentito todo. Trolli monogastal. Trolli monogastal. ¿Eh? ¿Por qué está llorando sangre? ¿Por qué está llorando sangre, Trolli? Es que no me ha dado tiempo. Se supone que estás enrojado. Se supone que estás enrojado. Pero es que no ha dado tiempo. Tú eres muy edgeki. Me da un poco de miedo. Es el dibujo de eso que hacen los niños que ven fantasmas cuando los llevan al psicólogo. Trolli monogastal. Trolli monogastal. Trolli monogastal. Trolli monogastal. La verdad. A mí me llegó esto también. Trolli monogastal. Y encima lo he dado. Lo he dado. Y le llegó a Matt encima. Y le llegó a Matt, tío. Matt Botitoker le busca de minitas. Trolli monogastal. Trolli monogastal. Sabía que lo había hecho. Sabía que esto era Darkrai, tío. Sabía que esto lo había puesto Darkrai. Mucha Loli. Ay, qué tierno. Loli al acecho. Hostia, eh. Que bien lo ha dibujado. Cómo se nota la experiencia, tío. Joder, qué buena arquitectura, eh. Gime, monita. Es que a saber qué es esto, tío. Están llorando por razones. No se me ocurría nada. Pues sí. Mata haciendo el Rasengan. El Rasengan. ¡Eh! ¡Ya! ¡Gilipollas! ¿Eh? Qué gilipollas eres, Matt. Eres muy gilipollas. Punto. No hay nada, ¿lo ves? Porque todo esto ha dibujado en blanco, tío. Es que no hay nada. Qué gilipollas, tío. ¡Rudy! No. Matas. No. Hostia, está todo bien hecho, eh. Sí, bueno. Es que no tengo tiempo a acabar. Me gusta cómo hemos llegado a la conclusión de que todas las niñas a las que se acerca Matt tienen el pelo de colores. Todas, todas. Sí, sí. Sí. No hay quien te acerca. ¡Ja, ja, ja! Todavía jamás. ¡Ja, ja, ja! Eh, está acá no me despidas. ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, yo al final es muy dantesco. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia Matt, es que me has rayado en este, eh. ¿Qué quería decir? ¡Ja, ja, ja! Es que lo volví meta. Como no lo entendí, lo volví meta. ¡Ja, ja, ja, ja! Cagas sangre Cagas sangre Primer lugar A ver que habéis dibujado ¡No! 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 ¡Ay, que es brai! ¡Ja, ja, ja! 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 Yo quise salirme un poco de la temática y plantarle cara a Ufotable. ¡Vale! ¡Lo has copiado! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡No era una animación! ¡Está bajando la espada! ¿Lo han matado ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡V! Encima con la explosión de sangre y todo, ¿eh? ¡Ha quedado bien! ¡No, nada! ¡El mejor animador de fierro! ¡Ja, ja, ja! Bueno, escribimos la película. Me duele la cabeza de reírme, tío. Tío, yo me voy a mirar encima. Mira, me harto, lo juro. Ya casi me voy encima de reírme. ¿Quién es quién? Hay quienes quieren, vamos a jugar quienes quieren. A ver, me sirve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!